DURY PASS ¿Qué onda chavos? Aquí tenemos amigos Alan Pues ahora en esta ocasión les traigo el video de lo que va a ser el unboxing del amplificador que conseguí En esta ocasión se trata de un Hyponix Elite, Brutus Elite El BE1700.1D Por aquí vemos unas especificaciones, no sé si se pueden percibir Del lado izquierdo podemos ver como aparecen los ohms a los que es estable y a la derecha donde dice specs La potencia que da esos ohms Y pues así que vamos a darle y vamos a destapar este el amplificador para que vean que es lo que tiene adentro Bueno pues aquí para empezar la caja aquí estaba un poquillo maltratadona Igual como lo tenía en exhibición la caja también estaba ahí pues igual ya Dije pues eso no importa lo que me importaba, era el producto Pues aquí de primera podemos ver como tiene lo que son unos papeles de lo de la garantía yo creo Una estampita Ah pues igual el manual para que veamos acá más especificaciones detalladas de lo que necesitamos de saber de nuestro amplificador También aquí nos anexa una hoja en la que nosotros nos podemos auxiliar para realizar las conexiones Aquí muestra varios esquemas de conexión que ustedes los pueden acomodar para que les queden a 4, 1 ohms 8 ohms, 4 ohms Así pues que dependa de la configuración que ustedes necesiten Como sabemos Hiphonics es una marca de Maxonics Y pues aquí está el amplificador, vamos a ver Bájale A ver vamos a ver, es que con una mano está bien difícil sacar estas cosas Uy Bueno pues yo una vez sacado el amplificador de lo que fue la bolsita pues Y aquí lo podemos ver A un lado tenemos lo que son el cable remoto Para el controlador externo de bajos Este de aquí Pues en sí pues me agradó bastante con lo que es este el diseño así plateadito con negro Es muy conservador el estilo Por acá podemos ver que tiene las entradas El calibre que soporta este amplificador es para cable calibre 4 Pues aquí el amplificador cuenta con dos fusibles de 70 amperes Y pues aquí con las salidas correspondientes para poder nosotros hacer diferentes tipos de conexión Que nos convengan a nuestros subwoofers O sea acá podemos ver también lo que son los potenciómetros Nada más que por el enfoque no se percibe muy bien Pero en el low pass maneja desde 35 Hz hasta 250 El subsonic desde 15 hasta 35 Hz El bass EQ de 0 a 10 dB El phase de 0 a 180 grados El level o el gain que le dicen de 9 volts hasta 0.2 volts Y pues aquí las entradas y salidas de RCA para el amplificador Parece que lo que son las letras estas del amplificador Se iluminan en un color azul Pero pues igual ya viendo como queda instalado y todo la onda Pues vamos a empezar a ver de que es capaz este amplificador Bueno chavos espero que les haya gustado este video No olviden de comentar, suscribirse, darle like si es que les gusto Y pues nos vemos para el próximo video Bye Hasta aquí la cámara se ve que está lento como se mueve Pero en realidad está ¡Gracias por ver!